Música El objetivo principal fue dar a conocer la nueva línea de parrillero y hamburguesa con carne angustia la preferida. Y en el fondo a qué nosotros apuntamos es un poco a los sibaritas, a los que buscan de la buena comida y a los parrilleros más exigentes, ya eso es lo que nos definimos. Como maridaje funciona muy bien con vino, con un cabernet sauvignon, un melot, funciona perfecto la hamburguesa y con cervezas más rubias funcionan muy muy bien. Mira, hay mucho vino, vino que por ahí tiene un poco más de cuerpo, un cabernet sauvignon. Yo a diferencia con el vino que te gusta, el que le gusta el blanco que disfrute con blanco, el que le gusta el tinto que disfrute con tinto. Yo creo que hace un rato ya que la gente come con lo que le gusta. Música Música